Más información www.máscara.com 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 Estamos haciendo la prueba desde media noche para poder surtir gasolina esperando el día de mañana domingo que nos toca según el número de la placa que son números impares Quiero producción nacional lo mío está lo mío y sabrá Dios cómo lo voy a pagar yo quiero lo mío, lo que está allá abajo que es mío también entonces ese es mi derecho, como ciudadano venezolano y si llega la pregunta es el precio que van a poner la gasolina porque si ancran el precio de la gasolina al precio internacional nadie lo va a pagar en un país donde gana 4.6 dólares al mes no lo vas a pagar por favor